En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, la oscuridad. Porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche. Tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud. Porque el triunfo, Señor, en la vida, Tú lo tienes, Tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos. Ya no temo, Señor, la inmensidad. Porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas capítulo 5 Así dice el Señor. Confíne de la tierra y éste será nuestra paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Y lo ha hecho así la Iglesia en el año litúrgico para simbolizar que hace nueve meses era 8 de diciembre y se celebró la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y hoy estamos celebrando, nueve meses después, la Natividad, para dar gracias a Dios Padre por haber elegido a la Santísima Virgen María como la Nueva Eva, de donde nacería el Salvador. La lectura que acabamos de escuchar de la profecía de Miqueas en el capítulo 5 nos habla de que en la pequeña Belén va a nacer el jefe de Israel. Y realmente esto se va a cumplir. En la Navidad nosotros recordaremos a Belén y recordaremos nuevamente este texto de Miqueas capítulo 5, para decir que allí la Madre dará a luz un Salvador para la comunidad de Israel que está sufriendo. Y dice además, éste será nuestra paz. Es decir, del vientre de la Santísima Virgen María nace la verdadera paz. El mundo necesita paz. Y la paz nació en el vientre bendito y purísimo de la Santísima Virgen María. Es Jesucristo el Señor. Él es verdaderamente la paz. Él nos hace bienaventurados a quienes trabajamos por la paz. Él fue un hombre de paz, que no se defendió con las armas, que creyó en el amor, que creyó en la misericordia, que creyó en el plan de Dios y por eso viene de allí una paz verdadera, duradera, estable y una paz espiritual. Una paz que llega hasta lo más profundo del corazón de hombres y mujeres. Hoy cuando celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen María, damos gracias por ella, que es Madre del Salvador y Madre del Príncipe de la Paz. Pero damos gracias también por todas nuestras mamás, vivas o difuntas, porque han respetado nuestra vida, porque no nos han abortado, porque nos han dejado nacer. Y pedimos por todas las mujeres que han pasado por situaciones de aborto, para que el Señor libere sus vientres, su historia, sus decisiones, sus temores, sus miedos que tuvieron para tomar una decisión equivocada, y sientan la posibilidad de encontrarse con el amor que perdona, que reconstruye, que sana, incluso un pecado tan grave como el del aborto, practicado por cualquier motivo que sea. Salmo 12 Desbordo de gozo con el Señor, porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 1 Genealogía de Jesucristo Jesucristo David de la mujer de Uriah se engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías se engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías se engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías se engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 1 de San Mateo nos muestra la genealogía de Jesucristo y lo relaciona con Abraham y con el rey David. El rey David es el rey más querido del Antiguo Testamento y es esperado ese reino de David, pero se va a cumplir un reino superior al de David porque Cristo es el rey de reyes y señor de señores que viene a instaurar el reino de vida, de justicia, de paz y de amor. Y Abraham es el padre de la fe, porque Abraham fue llamado por Dios cuando ya era anciano y tomó a su esposa Sara y se puso en camino. Cuando vemos entre los antepasados de Jesús a Abraham, estamos diciendo que el nuevo pueblo, que la nueva creación es un pueblo y una creación que vienen por la fe, por la fe de Abraham, por la fe nuestra en Cristo Jesús el Señor. Pero llama la atención que esta genealogía, es decir, esta lista de antepasados de Jesús incluye cuatro mujeres. Tamar, Raab, que es una prostituta de Jericó, Ruth, que es una extranjera y la mujer de Urias, que es víctima de un adulterio de parte del rey David y de la cual nace el rey Salomón. Es importante ver estas situaciones. Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urias, están representando una situación de pecado que puede haber en la historia de las familias y en la historia de salvación, pero que a pesar del pecado que puede haber entre nuestras familias, Dios escribe recto en esos renglones torcidos de nuestra vida y nos visita para sanar nuestra vida familiar. Él viene a sanar toda la historia de pecado y por eso cuando se nombra esta situación nos está llamando para que nosotros descubramos las situaciones de pecado en nuestras familias y no nos lamentemos mirando hacia atrás, sino que nos dejemos amar misericordiosamente por Dios para que Él sane nuestras genealogías, para que Él sane la historia de nuestras familias, para que Él nos purifique, nos renueve y nos dé su amor. Pero termina de esta manera la genealogía de Jesús. Está diciendo que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No está diciendo que Jesús es hijo de José y de María, sino que es nacido por obra del Espíritu Santo y que antes de vivir juntos ella resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en este capítulo 1 que José era un hombre justo y no quería denunciarla. Era el esposo de la Santísima Virgen María y decidió repudiarla en secreto, es decir apartarse de ella y dejarla pero en secreto para no hacerla sufrir. Allí interviene el ángel del Señor para decirle, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer y le explica que el fruto del vientre de la Virgen María es fruto del Espíritu Santo, será el Emmanuel que significa Dios con nosotros. Hoy damos gracias por tantos hogares que reciben el don de la vida con amor y con fe. Hoy damos gracias por tantas parejas que están pidiendo un hijo a Dios Padre y están luchando para conseguirlo en algún momento. Hoy damos gracias por María, nuestra madre y celebramos el nacimiento de nuestras mamás vivas o difuntas. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.